¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para esto déjenme ponerlo en perspectiva, ya que hablamos con el supervisor David Canepa, quien nos explicó que esta resolución significa, por ejemplo, poner en la luz pública ese problema, también ofrecer recursos a quienes así lo necesiten y el posible comienzo de un camino que podría tomar el nivel estatal o a nivel nacional. En el Condado San Mateo, una de dos personas dice sentirse sola, por lo menos así lo indican las estadísticas del condado, que muestran también que el 45% de la población sufre de soledad y, según los supervisores, esto empeoró a raíz de la pandemia. Somos una comunidad que somos bien apegada a nuestra familia, entonces en esos tiempos que fue difícil conectar con la familia, tuvo que afectarnos de una manera que es muy dañina. César considera que el encierro preventivo afectó a muchos y los supervisores del condado acaban de aprobar de forma unánime una resolución que es la primera de su tipo en todo el país, la cual reconoce la soledad como una emergencia de salud pública en ese condado. La soledad es muy complicada, pero al final tiene cosas que tienen que ver con depresión, ansiedad y cosas así que nuestra comunidad latina necesita mucho apoyo, entonces para mí tiene mucho sentido. Usar recursos para enfrentar el problema de la soledad es el propósito de esta resolución. Aquí en los Estados Unidos estamos retrasados ya que Japón y Reino Unido cuentan con una agencia para la soledad. En el 2023, los supervisores del condado San Mateo prometieron enfocarse en la salud mental y ahora lo que planean hacer es entrenar a personal del condado para que visiten a los afectados. Hay un presupuesto suplementario y se trata de la medida CAP, hay unos 145 millones de dólares y los fondos no saldrían del presupuesto general ni tampoco del Estado. En un estudio a nivel nacional, el cirujano general de los Estados Unidos informó que el 50% de los estadounidenses se sienten solos y sin apoyo. ¿De qué forma las redes sociales tienen un impacto sobre las personas? Pregunta el supervisor Canepa, quien también agregó que nunca eliminaremos las plataformas sociales y añadió que posiblemente la tecnología digital ayude a crear espacios donde las personas logren compartir sanamente. Bueno, el supervisor David Canepa también nos dijo que espera que el gobernador de California se interese en este tema y de esta forma establezca una agencia estatal que responda a casos de soledad entre la población. También les quiero comentar que aquellas personas que se sientan solas y necesitan ayuda pueden llamar a una línea que en inglés se conoce como Friendship Line o la línea de la amistad. A ese número que tenemos ahí en pantalla es el 1-888-670-1360. Un tema que, aunque tal vez muchos de nosotros no percibimos que lo estamos viviendo, hay muchas personas que sí están tal vez hundidas en esta soledad y necesitan ayuda. Vamos a continuar con ese número para que tenga tiempo de anotarlo. Sí, gracias Flavio por ese dato. Y mencionaba César hace un momento algo muy importante respecto a las personas que pueden estar rodeadas de más gente. Es que la soledad no implica el que una persona básicamente esté sola en el mundo, sino que puede estar rodeada de muchas personas y aún así sentirse solos. Luego desatar otra serie de problemas que pueden afectar su salud emocional, su salud mental. Por eso tratarlo y aprovechar estas herramientas. Sí, que hay muchos recursos disponibles para la comunidad y en muchos casos gratuitos. Claro, pues hablemos de las...